¡Sol! 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 ¡Lleva a uno, lleva a uno, al cáncer vamos! ¡Sol! ¡Sol! ¡Tiene que cambiar rápido! ¡Casinelli! ¡Sol! ¡Ven! ¡Muéstense bien! ¡Ven! ¡Estoy de espalda! ¡Tranquilo, ven! ¡Estoy de espalda! ¡Ven! 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 ¡Agustín! 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 ¡Desvía! ¡Desvía! ¡Ahí Pablo! ¡Ahí Pablo! ¡Eso! 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 ¡Firme! ¡Firme! очálxelo! ¡Fírme! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso pa' delante! ¡Dale! 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 ¡Felme! ¡Eso, adelante! ¡Eh! ¡Farci! ¡Sí! ¡Busquer un Alice! ¡Dale casi! ¡Espa' de pegar! Dale, no, no desvió, no desvió, desvió, desvió. La mitad, recuperate bien la mitad, dale. Voy, Sean, Sean, ya va con él en la pelota, Sean, ahí va. Achica la pelota. Pechi, bien, 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 Sean, bien. Dale, 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 dale. Choc, 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 choc. Dale, 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 que duro, dale. Sí, Pablo, Pablo. Santi, Santi, hay que meter la medalla, Santi, hay que meter la medalla. Ajo, ajo, ajo ahí. Venga, fuera, fuera, fuera. Por la fuera, por la fuera. Excelente, dale, 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 dale. Obligado, dale, 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 dale. Dale, Gonzalez, bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Arichal! ¡Es innecesario! ¡Es social! ¡Dale! ¡Más! 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 ¡Vamos! 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 ¡Casi me pedale! ¡Larga! ¡Ahí está! ¡Dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, chaval! A ver también que hay para filmar. Como para ver distancias y eso porque no tienen autos los pibes ni nada. ¡Dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Dale, chaval! ¡Arriba! ¡Dale, chaval! ¡Casi llego! ¡Anda, anda, anda, anda! ¡Anda, anda, anda! ¡Se cierra! ¡Volta la pelota! ¡Chica! 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 ¡Ahí no va ahora! ¡Ahí no va! ¡Vale! ¡Fuelo! ¡Chica! ¡Fuelo! ¡Chica! ¡Fuelo! ¡Dencho, ento! ¡Bien Mauricio! ¡Fuelo! ¡Fuelo, Martini! ¡Fuelo, Ento! ¡Eh! ¡Fuelo! ¡Ven a ponerse! ¡Ven a ponerse! ¡Fuelo! ¡Jale! Lo visó también ahora San Lorenzo. ¡Vale, Toledo! ¡Vale, Toledo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale!